Entrada del fin de semana Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Si es culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestra encuentro La relación iba tan alto y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a miña pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras veces solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si fue tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Lentamente estaba matándonos Llega por cuál aquí somos los dos Pero ella no No va a negarte que bien dura que es Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te ríe a rondo Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón Ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se acerquen del medio Si cuando contigo me voy a griterio Estamos juntos mami todo es bello Tú sabes que no rompo mucho Pero tengo más que ello Desemone a tú que el feeling yo lo sé Cuando suba la nota porque el control es lo que yo te creyó Ese tipo te tiene aborrecida Tú dices que estás confundida Te peleé de noche y te peleé de día Pero tú eres masoquista porque sigues ahí metida Yo te voy a dar duro por crecer Te voy a dar tu pelo por lucía Pégate pa' darte una barriga Y cuando llegue el otro día me voy a decir una prendida No va a negarte que bien dúrate Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? Mientras me tortura Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me tortura Yeah Esta gente me pregunta que soy media maniática Métele, bellaco, vos que sos una máquina Y yo en los radio que aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Trabaja porque ella donde apunta en caja Y eso que tú tienes, mami, huele a nueva caja Ese romillo es un novio pero ya es obvio que desde que me vio se le derripió todo el roteo La vida descuadra, ella no bebe más gran Ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está roncando el señorita, esta chamaquita no se limite Ella se cree señora y conmigo se la dedica Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me tortura Yeah Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te ponen madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Mientras me tortura Yeah, 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 la baby le meta el cruz Baby, ¿quiere wax? Conmigo se viene Cuando tú te vas, va a hacerte venir Yo tengo el pass pass Hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class Yo sé que otra onda, parte de la onda, no me piso redonda Aquí te doy con toda la tona, natural y no ves tu cabalita A veces la parís, pero casi siempre puse pa' arriba Yo nunca voy a borrar esta primera vez Yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees Yo quiero decirte que te quiero Aunque no sería el primero Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas y al final no diré nada Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada Yo te amo más que nada Yo te amo más que nada Perdido solo tanto frío en el amanecer Mi vida estaba en un vacío pero tú llegaste Porque tú llegaste Convertiremos en mañanas cada noche ser Y ya no siento ese vacío porque tú llegaste Porque tú llegaste Y es que hoy Quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy Voy a jurar lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas y al final no diré nada Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada Que te amo Viernes, sábado y domingo Fin de semana de pura Rumba